Mi querida Deina, sorpresa, ¿cómo estás? Yo soy Chris Seiler y el día de hoy tengo el honor enorme de poder formar parte de este día tan especial. Esta es una sorpresa que te está enviando Oscar. Y pues por medio de esta sorpresa que se llama la mejor dedicación del mundo, Oscar quiere que yo te diga un par de palabras, Deina, en lo que es quizás el día más especial de sus vidas hasta ahora. Oscar quiere decirte que hoy es un día muy especial porque ustedes se juran amor ante Dios. Él sabe que ustedes formarán una hermosa familia. Él se enamoró de tu mirada, de tus besos y del perfume de tu piel. Tan solo sabe que tú eres la ideal para Él. Él quiere darte gracias por entrar a su vida, que te ama. Y gracias, también le da a Dios las gracias por ponerte en su camino. Quiero mandar también saludos a toda la familia aquí presente. Deina, cuando Oscar me contactó para hacerte esta sorpresa, pues mi corazón se llenó porque para mí es un placer enorme y me llena la vida completa, el poder formar parte de un día tan especial entre ustedes dos. Como todos los invitados ahorita presentes, para mí es algo sumamente hermoso presenciar que alguien se junte por siempre por un amor tan grande. Yo les deseo lo mejor en sus vidas, en este matrimonio y les deseo que todo lo que ustedes tengan juntos y todos los obstáculos que van a poder sobrepasar los haga cada día más fuerte y pues vivan uno para el otro. Donde el amor verdadero existe, es en una pareja donde cada uno cede y cada uno da lo mejor de sí para lo mejor hacia esa otra persona. Y por todo lo que me cuenta Oscar, estoy seguro de que ustedes son esa pareja ideal. Y todos ahorita en este evento estamos seguros de eso. Les deseamos lo mejor, bendiciones desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Se los quiere mucho y pues Deina, Oscar quiere que yo te cante esta canción que describe exactamente lo que su corazón sintió por ti desde el día que te vio. Esta canción se llama Contigo Siempre. Y pues espero que te guste. Esto va para ti. Quiero quedarme con Deina siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Así mi amor te conocí Y poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Y abriste tus puertas Dejándome entrar Tu mundo me curó tristezas Y esa risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir A lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que he vuelto a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Y quiero quedarme Contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene el corazón Que tiene el corazón de Oscar En tus manos Que tiene el corazón de Oscar En tus manos Deina y Oscar Contigo siempre y siempre y siempre Contigo siempre y siempre